Para prepararles su almuerzo voy a recrear una receta que mire por aquí son una especie de croquetas saludables los ingredientes son papa y zanahorias lo vamos a poner a cocer todo esto al vapor mi bebé empezó su alimentación complementaria desde hace un par de meses y tengo que decir que yo comencé con papillas luego fui incorporando alimentos más sólidos para que vaya también acostumbrando a este tipo de texturas vamos a cocer estas verduras al vapor y luego las vamos a machacar para que nos quede una masita yo le puse un poquito de ajo en polvo eso es opcional y para que toda esa mezcla amarre le voy a poner avena no tenía avena molida así que la molía aquí mismo en la licuadora estar en esta etapa me trae déjà vu de cuando yo estaba preparándole la comida a mi bebé a Sofía que como ustedes recordarán que también era muy buena partiente de verdad que todos mis bebés siempre han mostrado mucho interés por la comida desde bien temprana edad si ustedes tienen freidora de aire la pueden hacer ahí yo tengo pero quise mostrarles que también se puede hacer en un sartén con un poquitito de aceite de aguacate que le puse estar nuevamente en esta etapa me trae recuerdos de cuando estaba preparándole la comida a mi niña Sofía que por cierto también era muy buena para el diente de verdad que a mis bebés siempre han mostrado un gran interés por la comida le voy a poner también un poco de pollo él ya está comiendo proteínas como pollo y huevo lo único que no come es carne ese es el pollito que yo me voy a estar almorzando entonces no tiene nada de malo también le voy a poner un poco de aguacate y le voy a preparar esta avena con un poco de yogur y arándanos así es como se ve el almuerzo de mi bebé yo les tengo que decir que desde el día uno que yo comencé esta etapa con mi bebé he visto bastante avance y es que aunque él antes mostraba interés por la comida y si tú le dabas comida en su boca él se la comía pues aún no era capaz de hacer ciertas cosas como agarrar la comida con sus manitos llevárselas a su boca escoger qué quería y son habilidades que ahora sí puede hacer perfectamente es más cuando yo intento darle comida o sea se molesta y él quiere agarrar él mismo las cosas y comérselas él mismo de mamá a mamá te digo no te estreses si tu bebé tiene la misma edad que mi bebé no muestra interés por la comida yo soy fiel creyente que todos los bebés tienen un ritmo diferente y todos todos van a comer van a correr caminar hablar entonces nada más llevémosle el ritmo que tarde o temprano lo van a hacer entonces nada más llevémosle el ritmo que tarde o temprano lo van a hacer